¡Suscríbete al canal! Doro nació en Düsseldorf, Alemania el 3 de junio de 1964, hija única de Walter y Barbara Pesch. Cuando era pequeña, Doro tuvo sus primeros acercamientos al mundo de la música, sobre todo del rock, con canciones como Lucille de Little Richard, canción que cantaba a los 3 años de edad. Su ficación por la música continuó y a los 10 años aprendió a tocar piano y comenzó también a tomar clases de canto. En ese entonces, sus mayores influencias eran las bandas de glam rock de la época, tales como T-Rex, Sweet y Slade. Con la llegada de los años 80, inicia fuertemente en el mundo de la música. En 1980 se une a una de sus primeras bandas llamada Snakebite. El primer material de Snakebite fue un demo de baja calidad titulado Jolly Joker. Con el tiempo, Snakebite se disolvió, pero Doro siguió su camino. Fue parte de bandas de garage tales como Beast y Attack, con uno de sus demos nombrado Paradise donde ya Doro se hizo medianamente conocida en el ambiente. De pequeña me encantaba el heavy metal, incluso antes de saber que esas palabras siquiera existían o qué significaban. Amaba ir a los locales de ensayo, ver chicos tocando heavy metal, era mi ambiente. Por suerte conocí a grandes personas y todos tenían siempre nuevas ideas para nuevas canciones. Aproximadamente ensayábamos tres bandas en el mismo local al mismo tiempo. Pero ya después éramos 15 o 16 bandas. Íbamos mezclando miembros y cambiando de integrantes pero todos muy jóvenes. Recuerdo que en mi primera banda mi guitarrista tenía 13 años y yo 16. Las otras bandas mayores decían que éramos una guardería en lugar de una banda. Por este tema de edad teníamos siempre el mismo problema en cualquier sitio para poder entrar. Nos pedían el pasaporte o carné de identidad y muchas veces no nos dejaban entrar por ser menores de edad. De todos modos eso no nos quitaba las ganas de seguir con lo nuestro y ensayábamos literalmente todos los días. Fuera navidad, vacaciones, días festivos, nos daba igual. Aparte debíamos compatibilizar nuestra banda con trabajos normales y era muy difícil. Cuando teníamos presentaciones más difícil era porque en nuestras pequeñas giras locales había días que dormías dos o tres horas por noche y vuelta a empezar. Mis padres se preocuparon bastante y me decían que dejara mi banda, pero me divertía tanto que era imposible dejarlo. Junto a un joven, Peter Sighetti, Rudy Graff, Thomas Tudier y Michael Ulrich, en 1982 formaron la banda Barlock y continuaron siendo parte de la escena del rock underground nativa de Dusseldorf. El nombre Barlock surge gracias a Rudy Graff. Rudy tenía una banda sin vocalista y aún así ensayaban en el mismo lugar donde estaba Doro. Después Doro y Peter Sighetti le pidieron a Rudy ser parte de su banda, a lo que Rudy dijo que sí. Escogió el nombre del título de un libro de juego de aventuras que le regaló su tía, The Barlock of Firetop Mountain. Con Barlock empezó su carrera teniendo 16 años y a pesar de su corta edad, Doro sabría paso en el mundo del heavy metal, siendo una de las primeras cantantes de heavy metal, cuando en ese entonces se consideraba netamente un género musical solo para hombres. Pero Doro entró rompiendo esquemas. Su potente y particular voz y su estética llamaron fuertemente la atención. En 1983 la banda comienza a mover cassettes con su música y en solo dos semanas tuvieron cuatro ofertas para grabar un álbum. Doro indicó que el bajista de ese entonces no quería grabar un álbum, pero entre el resto del grupo lograron convencerlo. Así fue como en 1984, Barlock firma contrato con el sello Mausoleum Records, un sello belga, pequeño y de estilo underground, pero Doro admite que una de las cosas que llamó su atención fue el logo del sello. Bien rockero, con un poco de sangre y atractivo, dicho sello permitió que la banda lanzara su álbum debut, Burning the Witches. Doro atrajo inmediatamente la atención de la crítica, especialmente por su poderosa voz y gran puesta en escena. Junto a la voz e imagen de Doro, llevaron a Barlock a tener un reconocimiento no solo en Europa, sino también en Norteamérica. Hicimos este disco en siete días en un estudio pequeño en Dosseldorf, con gente que no tenía idea de heavy metal. A pesar de ser una disquera pequeña y humilde, logramos presentarnos en festivales fuera de Alemania y teloneamos a Metallica en su primera vez en Bélgica. De hecho nosotros no esperábamos vender muchas copias de nuestro disco. Con unas 100 copias nos dábamos por pagados, pero cuando nos dicen que nuestro disco logró vender 25.000 copias, no lo podíamos creer. Era una situación totalmente irreal, porque además no nos cabía en la cabeza que alguien fuera de Alemania o incluso saliendo de Dosseldorf pudiera conocernos y comprar nuestro disco. Ya mencionamos que Doro junto a Barlock telonearon a Metallica en sus primeras veces en el continente europeo. Mi primer álbum con Barlock acababa de salir. Vino un promotor y nos preguntó si queríamos tocar en su club. Era un club pequeño, con una capacidad para 300 o 400 personas. Aceptamos con gusto. El promotor nos dice, Ah, hay otra banda de San Francisco. Tocamos un gran espectáculo esa noche. Escenario a tope, mucho headbanging y sin seguridad. Fue fantástico. Después de tocar fuimos a ver a la otra banda. Era Metallica. Creo que fue uno de sus primeros shows en Europa. Conocí a Cliff Burton. Qué tipo tan genial. Luego tocamos juntos en un pequeño festival. También siempre he amado a James Hetfield. La verdad, los quiero mucho a todos. Kill Them All me parece un álbum poderoso. Como dijimos anteriormente, de forma inmediata, Doro llamó la atención de la crítica por su voz, su puesta en escena y porque era extraño, en ese entonces ver a una mujer ser vocalista y frontwoman de una banda de heavy metal. Barlock entregó al público un heavy metal con canciones potentes y baladas únicas. La imagen y voz de Doro y el material fresco de Barlock, permitieron que la banda se abriera paso no solo en Europa, sino también en Norteamérica. Los años 80 fueron fundamentales para los inicios de Barlock. Con el tiempo firmaron contrato con el sello Phonogram y lanzaron dos nuevos trabajos. Uno de ellos bajo el nombre de Hellbound en 1985 y True As Steel en 1986. Con ambos álbumes bajo el brazo, se abrieron camino en los carteles de grandes festivales de rock europeo. Con True As Steel consiguieron un gran éxito en las radios de Estados Unidos gracias al single Fight for Rock. Después de la salida de este álbum, sale su primer video musical para MTV, justamente para la canción Fight for Rock. Doro no solo hacía historia en el mundo rockero metalero por ser una de las primeras mujeres líderes vocales de una banda, sino que también el 16 de agosto de 1986, Doro fue la primera mujer en liderar una banda de heavy metal en el reconocido festival Monsters of Rock en Dunnington Park, Inglaterra. En ese momento, Barlock alcanzaba su gran momento de gloria ante más de 120.000 personas en la apertura de dicho festival, donde figuraban bandas tales como Death Le Parc y los también alemanes de Scorpions. Y también fueron los primeros encuentros con la banda Judas Priest. Cuando abrimos el Monsters of Rock de Dunnington Park, fue el día más importante de nuestras vidas. Los fans nos recibieron de forma excelente. La compañía disquera nos ofreció un contrato a nivel mundial ese mismo día. Y además estaba tocando en el mismo escenario con mis héroes del metal Judas Priest. ¿Qué más podía pedir? Pero Barlock no solo tuvo este gran festival en su agenda. También llevaban a cabo la gira promocional del álbum True Ass Steel. Doro decide mudarse a la ciudad de Nueva York, donde en 1987 comenzó las grabaciones del álbum Triumph and Agony. Dicho álbum sería el trabajo más exitoso de Barlock, logrando reconocimientos tales como la certificación de disco de oro en Alemania, disco de platino tras vender más de 3 millones de copias a nivel mundial, y se posicionó en el lugar número 80 de la lista Billboard 200. Este disco fue todo un éxito. A tal punto que hoy en día, nadie queda ajeno a canciones tales como All We Are, un himno para el mundo rockero metalero, entre otras canciones. El éxito y reconocimiento no llegaban hasta ahí. Barlock fue la banda encargada de telonear a nada más y nada menos que a la banda Dio durante su gira europea, donde Doro conoce a uno de sus grandes amigos del mundo musical, el legendario Ronnie James Dio. Yo apenas hablaba inglés, pero Ronnie siempre me apoyó mucho. Con el paso del tiempo, nos convertimos en buenos amigos y pasábamos mucho rato juntos entre shows. Siempre hubo mucho respeto. Recuerdo que en una ocasión, estaba viendo su show desde el lado del escenario, junto a los chicos de mi banda, y hubo un momento en el que Ronnie se ausentó del escenario y se fue a hablar con el técnico de monitores. Luego, alguien de mi banda me dijo, ¿Sabes lo que viene ahora, no? Y yo dije, no. Te toca cantar, me dijeron, y yo no lo podía creer. Entonces vino Ronnie con un segundo micrófono y me sacó al escenario para cantar juntos. Los últimos tres shows fueron en Florida y cantamos juntos al final del show. También Barlock tuvo su primera gira por Estados Unidos como teloneros y soporte de uno de los cuatro grandes del thrash metal. Hablamos de la banda Megadeth. Al terminar la gira junto a Megadeth, la banda comenzaba a tener su periodo más oscuro de toda su carrera artística. Los músicos de la banda Barlock fueron despedidos, siendo reemplazados por músicos estadounidenses. Solamente quedó Doro como la única integrante original. A pesar de esta noticia, Doro decide seguir adelante. Y en 1989 comienza a escribir la letra de lo que sería su próximo álbum. Pero Barlock se enfrentaba a una importante batalla legal que ponía en duda el futuro de la banda. Su manager de ese entonces había traicionado a la banda. Fue un momento muy difícil. Te aseguro que fue el punto más triste de toda mi carrera. Es algo que yo no quería ni esperaba que pasara. Nuestro primer manager nos robó el nombre de la banda, dinero y la relación acabó siendo desastrosa. Jamás vimos dinero del merchandising que vendimos en los 80. Él se quedaba con el 90% mientras que entre la banda nos repartíamos el 10% restante. Éramos jóvenes y no sabíamos nada de negocios. Cada vez que lo recuerdo me siento realmente triste. Porque los dos primeros años él fue excelente persona con nosotros y nos ayudó a crecer. El caso es que nunca hizo nada malo con el nombre de Barlock. Pero en Alemania lo puedes registrar como tu marca o lo que sea. Nos mintió diciendo que había otra banda con el mismo nombre. Aunque no tocaban heavy metal y eran mucho más antiguos que nosotros. Este manager nos dijo que al poner el nombre de la banda a su nombre estaba protegido. Pero durante la gira europea que hicimos con Dio teníamos dos managers. Uno de ellos era Alex, un chico suizo que hablaba perfecto inglés y nos ayudó a expandirnos a Norteamérica. Mientras que este otro chico estaba más centrado en el mercado europeo. Alex nos comenta que el otro manager quería separarse de nosotros. Yo no tuve la oportunidad de hablar con él. Después de esto fuimos a la disquera a pedir el dinero para grabar nuestro próximo álbum. Y nos dicen que ya le habían entregado todo de forma anticipada a este otro manager. Y nos metió en un gran problema con la disquera. Además de llevarse el dinero nos robó mucho material compuesto para nuestro nuevo álbum. Teníamos que pagar el álbum, el estudio, la promoción y todo desde cero. Luego con el tiempo un abogado nos dice que ya no podemos usar el nombre de Barlock. Fuimos a juicio con buenos abogados, pero de una u otra forma perdimos todos los juicios. Y aún recuerdo la cara burlesca de este manager cuando lo encontramos en uno de los juicios. Íbamos a continuar demandándolo a pesar de haber perdido varias causas. Pero ya no nos quedaba dinero, ya que los costos de los juicios en Alemania son muy altos. Sabíamos que Barlock estaba perdido. Temíamos que años de trabajo se perdieran. Hablamos con la disquera. Nos dijeron que nuestros discos anteriores no se perderían. Pero si queríamos seguir, nos sugirieron cambiar nuestro nombre a Doro. Esto porque soy la única integrante original desde su formación que se ha mantenido con el tiempo. A lo cual toda la banda aceptó. Además ya habían invertido mucho dinero en nosotros y no querían buscar otro nombre distinto para no perder a los fans. La verdad yo quería quedarme con el nombre Barlock. Hasta que con el tiempo logré quedarme con el nombre legalmente. Tengo los derechos y estoy realmente feliz. Años peleando por una injusticia. Esto se dio ya que este manager murió. Se exilió en Turquía porque por otros temas legales no podía volver a Alemania. O sería arrestado. Y como estaba metido en negocios sucios, se supone que fue asesinado o envenenado. Algo extraño, pero el hecho es que está muerto. Es que yo no lo sabía, pero en Alemania los derechos de esta marca o nombre pasan a ser del anterior propietario si el principal propietario fallece. Y como yo era la única integrante original de la banda, me quedé con Barlock. Ahora Doro tenía una nueva etapa por delante y no dudó en continuar. El mismo año 1989, Doro lanzó un nuevo álbum. El cual tenía un contraste con el power metal de los primeros discos de Barlock. Pero con un sonido más suave. En ese entonces, la sutil mezcla del pop metal era tendencia en Estados Unidos. A lo cual Doro se inclinó hacia esa opción. Pero lamentablemente el disco no tuvo las ventas esperadas en Estados Unidos. Pero en Alemania logró el puesto 5 de las listas, logrando disco de oro en solo 14 días. La llegada de los años 90 trajo consigo el empoderamiento del género grunge y el rock alternativo. Lo que significó un obstáculo en la carrera de Doro. No solo debería enfrentarse a que los fans de Barlock se adaptaran a este cambio radical en la banda. Sino que también debía competir contra las bandas de grunge del momento. Tales como Nirvana, Pearl Jam, entre otros. Firme ante estos nuevos desafíos. Doro decide contactar a Kena Futuro se convertiría en uno de sus más queridos amigos. Hablamos de Gene Simmons, bajista de la legendaria banda KISS. Gene Simmons en ese entonces, además de trabajar para KISS, era productor y cazatalentos. Por lo cual, junto a Joey Ballin, decidió dar apoyo a esta nueva etapa de Doro. Así fue como entonces produjeron el próximo álbum homónimo llamado Doro. Este álbum fue grabado en California, Nueva York y Los Ángeles. Y cuenta con una versión de la canción Only You del álbum Music from the Elder de KISS. Tommy Thayer, por su parte, fue quien grabó todos los sonidos de guitarra del disco. Como todo álbum, este también tuvo su gira promocional por Estados Unidos, pero sus ventas tampoco fueron las esperadas. De igual forma, tuvo sus giras por Alemania, donde fue bien recibida y las ventas fueron positivas. Así que la disquera decide limitar la promoción de su disco a territorio europeo y dejar en stand-by la promoción en Estados Unidos. En ese entonces, la disquera sugería a Doro que cambiara su look, se cortara el cabello y diera una apariencia más melódica y acústica, ya que para la cadena MTV, ese tipo de look era tendencia. Pero Doro rechazó todo esto y se enfocó mayormente a la promoción de su música en Europa durante un largo tiempo. Decidí concentrarme en mantener mi carrera en Europa, fueron años muy malos para el heavy metal. En ese entonces, muchos de mis amigos perdieron contratos discográficos, buscaban entre una y otra disquera pero sin suerte, hasta que muchos tuvieron que abandonar el mundo de la música y buscar trabajos normales. Teníamos que batallar contra managers que nos hacían cambiar de estilo y dar un aspecto más comercial, tanto de apariencia estética como musical. Cuando llegó el grunge, las discográficas nos preguntaban, ¿Es un disco grunge? Cuando les decíamos que no, se negaban a producir los discos y ni siquiera los escuchaban. Tengo que admitir que le tomé un poco de recelo al género grunge. Fueron tiempos difíciles. En ese entonces, mi mejor aliado fue Gene Simmons. Sobreviví gracias a él. Fue como mi mentor. A finales de los 90, todo empezó a mejorar. No como en los 80, pero es algo. Doro no perdió motivación, ya que en Europa las ventas fueron más que satisfactorias. Por lo cual, tanto su sello como Doro decidieron no continuar con la promoción en tierras norteamericanas y volver al continente europeo donde la promoción continuó en países como su natal Alemania, donde tuvo éxito a pesar de todos estos cambios y obstáculos, ya que sus fans nunca la olvidaron. En Alemania, aprovechó el tiempo y participó en algunos conciertos junto a Scorpions. Al pasar el tiempo, el heavy metal tuvo más bandas nuevas, lo cual permitió que este género recobrara fuerza y permitió a Doro salir de gira fuera de Europa nuevamente. La popularidad de Doro, casi como pionera femenina en el metal, inspiró a muchas nuevas cantantes dentro del género. Hay que admitir que en los 80 la imagen femenina era solamente una estrategia visual de marketing. Pero Doro pudo romper con todo eso demostrando su talento. Se ganó el respeto de sus colegas en el mundo musical. Este respeto hizo que Doro fuese requerida en grandes festivales europeos, a pesar de que el grunge predominaba en ese entonces. En 1991, Doro junto a su sello discográfico lanzaron el compilado Rare Diamonds, el cual contiene canciones de Barlock y de sus trabajos siguientes como Doro. Este mismo año, Doro lanza al mercado un nuevo material bajo el nombre True at Heart, el cual fue grabado en Nashville, Tennessee. A pesar de producir en Estados Unidos junto a músicos locales, como Barry Beckett y Dan Hough, entre otros, las giras promocionales eran realizadas en Europa. Pero este nuevo material invitó de vuelta a Doro al territorio americano. Doro, por supuesto, es imparable. Al estar de gira, también compone para sus próximos materiales. Así lo demostró al contactar en Estados Unidos a Jack Ponte, productor y compositor de Nueva Jersey. En ese entonces, era productor de bandas tales como Skid Row, y ahora sería productor para el siguiente álbum de Doro, lanzado en 1993 y titulado Angels Never Die. Este álbum fue grabado en los estudios Ocean de Nueva Jersey. El videoclip de la canción Bad Blood fue lanzado en febrero de 1993, y no pasó desapercibido en el canal MTV, ya que logró una gran repercusión, a tal punto que ganó en los European MTV Awards, el premio al mejor video contra el racismo. Ese mismo año, se graba el disco Doro Live, producto de la gira anterior. También Doro encabezó por primera vez el festival Back in Open Air, el 20 de agosto de ese mismo año. Mi primera vez fue en 1993, cuando aún era un evento muy pequeño. Preguntábamos y nadie sabía dónde estaba este festival. Al final, un granjero nos llevó hasta ahí. Es un pueblo realmente pequeño, pero con unos 2.000 metaleros esperando. Junto a Jack Ponte, Doro produce el que sería el último disco bajo su sello discográfico actual. Dicho álbum fue lanzado en marzo de 1995. Meses más tarde, en agosto, se lanzaría el compilado a Wider Shade of Pale. Tras la gira promocional, y al perder el contrato con Polygram a finales de 1995, Doro firma contrato con Warner Music. Con un nuevo sello, viene un nuevo álbum. Esta vez bajo el nombre de Love Me in Black en 1998. Este nuevo material tardó 3 años en poder ser publicado. Dicho álbum cuenta con elementos electrónicos y sonidos más pesados y elegantes. Cuenta con la colaboración de Jorgen Engler y Clitz Light de la banda D. Krups. También incluye una versión de la canción Barracuda de la banda Heart. Warner Music decidió promocionar y publicar este material solamente en Alemania. Doro, por su parte, realizó la gira correspondiente para dar más fuerza a su disco. También en julio del mismo año, lanza el compilado de Ballads. Y un par de meses después, en noviembre, otro compilado titulado Best Of. Aún así, la promoción no fue suficiente. Y debido a la escasa publicidad de estos nuevos materiales, Doro decide poner fin al contrato con Warner Music a fines de 1998 y firma con un nuevo sello. El nuevo milenio trae un nuevo material de Doro, publicado en Europa y Norteamérica. El nuevo álbum, Calling the Wild, contó con la colaboración de artistas tales como Bob Kulik, Slash, R. Pitrelli y Eric Singer. Al igual que los álbumes anteriores, Doro puso su sello vocal en nuevas versiones de los clásicos White Wedding de Billy Idol y Love Me Forever de Motorhead. También está la canción Alone Again, canción que cuenta con la participación de Lemmy Kilmister. Estos eran los primeros duetos grabados para un álbum de Doro, pero este álbum era muy especial, ya que en el mismo año 2000 fallece su padre, y Doro dedica este nuevo álbum a su memoria. Dicho álbum logra una gran aceptación y estupendas críticas. Nuevamente Doro vuelve a tomar fuerza en Estados Unidos y participa en giras junto a Ingrid Malstim y Dio. También dio lugar a nuevas giras en Europa, y Doro se presenta por primera vez en Rusia. Doro vuelve al cartel de Bakken en 2001, donde realiza un espectacular dueto con Sabina Klassen, vocalista de la banda Holy Moses. En 2002, Doro saca al mercado el álbum Fight, esta vez con invitados especiales como Jean Bebois, Chris Caffery, Rose Ballard y Peter Steele. Este último cantó a dúo con Doro en la canción The Scent. Este disco fue una vuelta refrescante al rock potente de sus primeros años en Barlock. Así lo demuestran canciones como Always Live to Win y Fight, las cuales lograron gran popularidad. Para la promoción fotográfica de Fight, participó la amiga de Doro, la boxeadora Regina Halmich. Con este material, Doro comienza a consolidarse como la reina del metal entre sus fans. Ya hemos visto a través de los años que el espíritu de Doro es inquiebrantable e imparable. Doro posee una trayectoria con altos y bajos que sus fans admiran. Gracias a esta gran carrera, la prensa especializada junto a sus fans, empiezan a otorgar a Doro el sobrenombre de Metal Queen o Reina del Metal, lo cual muchos periodistas comienzan a llamarla así, a lo que Doro agradece que la gente diga cosas positivas sobre ella, pero aún así siente que el título es demasiado. El 13 de diciembre de 2003, Doro organizó un concierto especial ante más de 6.000 personas en el Phillips Hall de su natal Dusseldorf, donde celebraría el aniversario número 20 del primer álbum de Barlog, Burning the Witches, álbum que dio inicio a esta aventura musical. Dicho concierto contó con excelentes invitados de la escena rockero-metalera, muchos de ellos colegas que han colaborado junto a Doro en algunos trabajos musicales. También estuvieron presentes sus antiguos compañeros de Barlog reviviendo algunas canciones, pero eso no fue todo. También en 2004, en Alemania dio dos conciertos junto a la Metal Classic Night Orchestra, donde presentó sus canciones, pero en versión acústica con tonalidades de música clásica. Gracias a esta presentación, nace la idea de producir un álbum orquestal y acústico. Si quieres saber cómo suena Doro en versión sinfónico-acústica, no puedes perderte el álbum Classic Diamonds, donde queda plasmado este trabajo armónico. Dicho álbum fue lanzado durante septiembre de 2004. Este material fue un inesperado éxito en España, logrando el séptimo lugar en las listas de hits, junto a su extended play Let Love Rain On Me. Además, en 2004, nuevamente Doro se presenta en los escenarios de Backend, esta vez con una performance junto a una orquesta de 60 músicos. En 2005 se publica un extended play, que cuenta con cuatro canciones y un videoclip de la canción All We Are En Vivo, grabado durante el festival Bang Your Head. Este mismo 2005, sale a la luz junto a Regina Halmich la canción We Are Like Thunder, dedicada a la misma Regina. Llega el año 2006 y llega también un nuevo disco titulado Warrior Soul, disco potente el cual contiene canciones tales como You Are My Family, canción donde Doro deja en claro su decisión de no tener hijos, para dedicarse por completo a la música. Pero de esto hablaremos más a fondo en las curiosidades sobre Doro, así que no te lo pierdas y sigue con nosotros en este mismo video. El nuevo disco también trajo nuevos festivales donde Doro se presentaría. Doro lideraría el festival Fly of the Valkyries, con fecha 27 de junio de 2007 en Minnesota, Estados Unidos. Este evento cuenta con la condición de ser un festival en el cual participan bandas femeninas o con vocalistas mujeres. Además, el año 2007, Doro trae un nuevo compilado titulado Metal Queen Besides N Rarities. La agenda de Doro no para. El 13 de diciembre de 2008, se realizó un concierto especial de más de 3 horas de duración en Düsseldorf, para celebrar sus 25 años de carrera artística para más de 9.000 personas. En este evento, Doro contó con la compañía sobre el escenario de grandes invitados. Muchos y muchas de ellos, colegas que ya han colaborado anteriormente en trabajos de Doro, como amigas y amigos en lo personal. Doro es una gran influencia en el mundo rockero metalero, y junto a Barlock no hay duda de que son leyenda. Debido a esto, el año 2008, su sello discográfico Pure Steel Records, lanzó al mercado el álbum Tribute to Steel a Tribute to Barlock. Este material es el primer tributo oficial tanto a Barlock como a Doro. Por supuesto que las colaboraciones no podían faltar, por lo que en este material se hacen presente bandas como Kostar, Crystal Viper, Sabaton y Longwolf. Ya pasando el año 2009, y con nuevas canciones disponibles, Doro publica el álbum Fear No Evil. Este álbum ingresa en muchas listas de éxito europeas, lo que conllevó a su respectiva gira promocional, esta vez no solo en Norteamérica, Europa y Rusia. Ahora se suman a la gira Sudamérica y Japón, países incluidos por primera vez en sus giras. Al abarcar más países, la gira duró más de lo normal, por lo cual Doro se mantuvo ocupada con este tour durante 2009 y 2010. Dicho tour queda plasmado en el material en vivo, 25 Years in Rock and Still Going Strong. Su single Celebrate se convirtió en un éxito en España, posicionándose entre los primeros 10 lugares durante 7 semanas. Su fans club en España votaron por Doro como la mejor vocalista femenina 17 veces seguidas, ante la revista Heavy Rock de este mismo país. Pero este tour no es lo único que mantuvo ocupada a Doro. En 2009 compuso la canción We Are The Metalheads, la cual se convirtió en el himno de Bakken para su vigésimo aniversario. Además, Doro firmaba contrato discográfico con Nuclear Blast el verano de 2010. Y en marzo del mismo 2010, Doro publica otro compilado titulado The Doro Barlock Collection. Doro como artista triunfaba por lo más alto, pero Doro como persona recibía una noticia devastadora. Como ya lo habíamos mencionado antes, Doro estrechó fuertes lazos de amistad con Ronnie James Dio en esos tiempos en los cuales Doro teloneaba a la banda Dio. El cantante fallece a los 67 años de cáncer de estómago el 16 de mayo de 2010. Fue como si hubiera muerto un familiar. Pensar que alguien tan grande como él ya no está entre nosotros es duro. Solo deseo que exista un más allá donde nos volvamos a encontrar. Cuando me hacía a la idea de no tener de nuevo a mi padre ni a mi guitarrista amigo Mario Parillo que falleció de cáncer, sucede lo de Ronnie. Guardo grandes e increíbles recuerdos junto a él. El primer tour lo compartimos en 1987. Luego pude girar con él en el 2000. Me encantaba su personalidad. Era uno de mis cantantes favoritos y mi mayor influencia. A este acontecimiento, Doro rinde homenaje a Dio con la canción Hero. Hero nace cuando estaba en cama tratando de dormir. Cuando me vino a la mente la melodía, necesitaba grabarla de inmediato. Las letras debían ser perfectas. Se trataba de Ronnie. Contacté a Joey Balin con quien trabajé en los 80. Se grabó entre Nueva York y Nueva Jersey. Hero se incluiría en el próximo álbum de Doro en 2012. Doro ya tenía una dedicatoria a Ronnie. Por supuesto, en su siguiente paso, Doro fue parte de la banda Dio Disciples en 2011. Banda que tenía como fin rendir tributo al fallecido Ronnie James Dio. Sus presentaciones fueron en España e Italia. El 19 de abril de 2012, Doro es nominada a la categoría leyenda en los Metal Hammer Awards. Categoría la cual gana y qué mejor forma de celebrar que lanzando un compilado el 6 de julio del mismo año, nombrado Under My Skin a Fine Selection of Doro Classics. En octubre de 2013, Doro impacta al mundo musical con su nuevo trabajo, estrenando así su disco Raise Your Fist. En este material cuenta con la colaboración del guitarrista Goose G y el bajista Lemmy Kilmister. Este disco guardaría el tema Hero dedicado a Ronnie James Dio. También incluye su single Raise Your Fist in the Air, entre otros. La gira promocional no se hace esperar, y esta vez Doro es parte de un crucero, el famoso 70,000 Tones of Metal, donde estará durante 4 meses exactos, junto a otras bandas tales como Dragonforce en Siferoon, Halloween, Creator, entre otros. Doro presentándose frente a más de 2,000 fanáticos del género rockero metalero. Luego de bajarse de ese crucero, Doro se sube a otro más este mismo año, Full Metal Cruise, el cual va desde Hamburgo, París, Londres, Amsterdam, entre otros lugares. El 2013 es el año de la coronación de Doro. Durante la ceremonia en Berlín, Alemania, se lleva a cabo la ceremonia de los Metal Hammer Awards. Doro es reconocida como leyenda del metal. Su amiga, la campeona mundial de boxeo, Regina Halmich, es la que anuncia a Doro como la ganadora de esta categoría. Con este premio, la diosa del metal es oficialmente nombrada leyenda en su Alemania natal. Después Londres corona también a Doro como leyenda, otorgando a la alemana el Metal Hammer Golden Gods Awards. Con premios de oro y platino por vender más de 10 millones de discos alrededor del mundo. Más de 2,800 conciertos en 4 continentes y en 60 países distintos. 16 discos de estudio bajo el brazo, 4 materiales en DVD en directo, rostro de portada en numerosas revistas importantes y millones de admiradores. Doro es una leyenda en vida por todo lo alto. Pero esto no para. El 4 de agosto de 2013, Doro visita nuevamente la escena de Back in Open Air. Esta vez su show sería transmitido por la televisión alemana. Doro cumplía ya 30 años de carrera y lo celebró nuevamente sobre el escenario con dos presentaciones en Düsseldorf el 2 y 3 de mayo de 2014. En la primera de ellas estuvo acompañada por la Classic Night Orchestra, donde también tuvo invitados de lujo en escena. Ese mismo año, 2014, Doro vuelve nuevamente al escenario de Back in Open Air. Entre tanta premiación y conciertos, Doro siempre tiene tiempo para sus deportes favoritos. Así lo demostró subiendo al cuadrilátero en 2014. Doro interpretó Raise Your Fist in the Air como himno para Marco Hawk, quien posee el título de la OMB. Dicho evento fue durante la noche de boxeo de la televisión alemana. Para 2015, Doro comparte escenario junto a la banda brasileña Angra, durante su presentación en el festival Rock in Rio. Doro fue invitada por Angra frente a miles de espectadores, y así Doro se convierte en la primera artista femenina alemana en presentarse en Rock in Rio. Pero la conmoción sería corta, ya que la vida está a punto de poner a prueba a Doro. Con fecha 28 de diciembre de 2015, el mundo de las leyendas musicales se estremece tras perder a Lemmy Kilmister. Su deceso fue debido a un cáncer de próstata e insuficiencia cardíaca a los 70 años. Cuando me enteré, me negaba a creerlo. Estaba en el avión de camino al funeral de Lemmy, cuando la melodía de una nueva canción vino a mi mente junto con la letra. Lemmy es muy importante para mí. Traté de captar el viento fresco de esta inspiración, y la llevé al estudio de grabación tan pronto como pude. Esta nueva canción sería parte de un futuro material de Doro. Lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas, pero hay excepciones. No solo el continente europeo reconoció a Doro como la reina del heavy metal. Doro era la invitada de honor al Vegas Rock Awards Show, donde fue reconocida con el galardón Metal Goddess and Legends Awards. La reina debe mantener su legado y no lo hace nada mal. En el año 2016, Doro lanza al mercado su nuevo material en DVD totalmente en vivo. Strong and Proud, 30 Years of Rock and Metal. Material que contempla performance de Doro en Bakken, Nueva York, Tosendorf, Alemania, entre otros lugares. Incluye el documental Behind the Curtain, Inside the Heart of Doro. Mientras tanto, Doro continúa con su gira Love's Gone to Hell. Agosto de 2018, trae una grata sorpresa doble de parte del artista europea. Doro publica su doble álbum titulado Forever Warriors, Forever United. Este material contó con la colaboración de bandas como Testament, Ammon Amarth y Sabaton, entre otros. El nuevo material es descrito por Doro mediante 25 canciones, con una variedad excelente y con dos diferentes facetas. Forever Warriors muestra a Doro como una guerrera salvaje con mucha fuerza y potencia. En cambio, Forever United muestra el lado emocional de Doro, con nexos profundos a un lado más melódico. Entre ellos está el himno dedicado a Lemmy Kilmister, Living Light to the Foolest, el cual compuso después de enterarse del fallecimiento de Lemmy. También incluye la versión de Motorhead Lost in the Ozone en honor a Lemmy. Este doble álbum alcanza el número uno en las listas de vinilos oficiales alemanas y entra a las listas de éxito a nivel mundial. Además, este mismo año, el 3 de agosto, y de acuerdo con la organización de Bakken, se llevó a cabo una breve ceremonia especial para incluir a Doro en la segunda edición del Salón de la Fama de la Historia del Heavy Metal. En noviembre de 2020, Doro lanza un nuevo material, esta vez más especial que los compilados anteriores. Su material surge bajo el nombre Magic Diamonds, Best of Rock, Ballads and Rare Treasures. Este nuevo producto consiste en una caja de edición limitada, con 3 CDs con 56 canciones. Incluye el primer perfume de Doro, llamado True at Heart para hombre y mujer, un póster a todo color y una bufanda con el logo de Doro. Si aún te interesa este material, está disponible en este sitio web. Sabemos que Doro, aproximadamente cada dos años, cuenta con nuevo material fresco, con un heavy metal potente con toques de la vieja escuela, para innovar con las tendencias actuales sin olvidar las raíces clásicas de bandas underground. Para seguir componiendo música, declaró que siempre lleva consigo una libreta, donde apunta sus ideas creativas para nuevo material, así ninguna idea se le escapa. Junto a ello, contamos con que Doro la vemos sobre los escenarios, y cuando no está de gira, reside en Nueva York. El proceso de composición puede ser un proceso estresante, pero no para Doro. Ha declarado que es muy raro que ella se tome vacaciones. De hecho, las vacaciones la estresan mucho más. Prefiere estar trabajando en Nueva Música, de gira o en un estudio de grabación. Ha colaborado con grandes artistas de la escena rockero-metalera. Dichas colaboraciones han quedado plasmadas en muchas canciones exitosas. Ha participado en álbumes tributos tales como el álbum tributo a Ronnie James Dio, con la canción A Jeep The Chains Are On. También participó en el álbum tributo a Led Zeppelin, con la canción Babe I'm Gonna Leave You. Se suma también el álbum A Tribute To The Creators Of The Night, como tributo a Keys con la canción Only You. Y en el álbum tributo a The Black Album de Metallica, con Nothing Else Matters. Doro no solo ha realizado tributos a otras bandas. También rindió homenaje a las víctimas del atentado a las Torres Gemelas, el 11 de septiembre en 2001. Con la canción Wings of Freedom, del álbum German Rockstars. Y participó en un álbum caritativo con artistas alemanes del rock, contribuyendo con la canción Let Love Conquer The World en 1991. Fuera de tributos, también Doro interpretó All Christmas Tree para el álbum navideño We Wish You A Metal Christmas And A Headbanging New Year. Fuera de las colaboraciones musicales y en otros medios artísticos, Doro hizo su debut actoral en televisión en 1995, en la serie de televisión alemana Verbote en el IVA. En el 2005 interpretó a una guerrera en la película Anouk, escrita, dirigida e interpretada por Luke Gasser y filmada en locaciones de Suiza. En esta producción, Doro no solo aportó como actriz, sino que también como cantante con las canciones On My Own, War Your Soul y The Quest para la banda sonora. Además tuvo que levantarse todos los días a las 5 de la mañana y a veces pasaba 20 horas en el set de grabación. Tuvo que hacer algunas escenas sumergidas en agua fría, lo que la asustaba con la posibilidad de enfermarse. Pero aún así describe estas grabaciones como toda una aventura. Conocí al director en un concierto, ya que él es músico y muy conocido en Suiza su país natal. Él me pidió que escribiera una canción para la banda sonora de su nueva película. Me pasó el guión y me gustó tanto que lo hice encantada. Entonces me preguntó si quería hacer un papel en la película. Yo le dije que no lo tenía claro porque no lo había hecho antes, pero de ser así me gustaría el papel de esta mujer que utiliza el arco y flecha y pasa de chica frágil a terrible guerrera. Yo con el traje de guerrera me tuve que sumergir en un lago helado y el traje mojado pesa mucho más. Casi me ahogo y el equipo pensaba que era parte de la interpretación. Menos mal que se dieron cuenta a tiempo. Ahora, para mantenerse en forma para las giras, Doro hace ejercicio al aire libre y ha sido una boxeadora tailandesa entrenada. Un deporte que comenzó a practicar en 1995. Aunque las giras, según lo que Doro describe, son una combinación de no dormir, no comer y descansar poco, Doro trata de cuidar su voz lo mejor posible. Asegura que fumaba mucho durante un tiempo a sus 25 años debido al estrés, pero lo dejó por su salud y bebe alcohol ocasionalmente en eventos especiales. Acerca de su vida en la carretera, Doro asegura que con suerte vive con una sola maleta y que su departamento es todo un desastre. Considera que no sería una buena esposa, porque ella misma ha dicho que no es muy ordenada que digamos. La voz de Doro es inconfundible con un timbre único. Muchos expertos clasifican la voz de Doro como meso soprano. Doro es muy reservada y cuidadosa en cuanto a proteger su privacidad se refiere, por lo cual cuenta solo cosas puntuales sobre su vida. Por ejemplo, ella declaró que a conciencia a sus 22 años, se sinceró consigo misma y decidió no casarse ni tener hijos, para dedicar todo su tiempo a su carrera musical y a sus fans. En la letra de la canción You Are My Family, la cual da inicio al álbum Warrior Soul, deja en claro esta decisión cantada en su propia voz. Hablando de sus fans, su madre Bárbara es la encargada de dirigir su club de fans. Los fans también han ayudado e inspirado a Doro a componer canciones. Un caso en particular es el caso de la canción Little Headbanger Knack'n Brecker. Doro le preguntó a su club de fans qué es lo que ellos esperaban del nuevo álbum en ese entonces Raise Your Fist, y le dijeron Knack'n Brecker. Esta es una palabra en alemán que significa Headbanger. Por lo tanto Doro pensó, si esto es lo que quiere la gente, esto es lo que la gente va a tener. Doro tiene casas en su natal Düsseldorf en Alemania, y en Long Island en Nueva York, Estados Unidos. Esta última es la que más frecuenta cuando no está de gira. Eso sí, antes vivía en Manhattan, Pero después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, ya no se le permitió ingresar a su apartamento cerca del World Trade Center por un tema de seguridad para todos los residentes cercanos. Pasó a vivir a Long Island, y lamentablemente el huracán Irene arrasó con su casa en agosto de 2011. Sabemos cómo es Doro, Por lo cual esto no la detuvo, y sigue residiendo en Nueva York, ya que cuenta con la documentación para residir y trabajar en el país norteamericano desde 1991. Aún así Doro tiene un estudio de grabación llamado Adam H. en Düsseldorf, junto a los antiguos miembros de las agrupaciones de Dick Krupp, Chris Lyons y Jorgen Engler. Te preguntarás por qué Doro es tan positiva, y por qué tan deseosa siempre de hacer feliz a sus fans en cada concierto. Tuve un gran padre y una gran madre, me enseñaron lo correcto y tienen corazones enormes. Mi padre falleció, pero mi madre sigue conmigo. Ellos no entendieron que quisiera dedicarme al metal, pero aún así siempre conté con todo su apoyo. Mientras me hiciera feliz, ellos son felices conmigo. Mi padre era camionero y viajaba con él de ciudad en ciudad, igual como lo hago hoy en día. Tuve una infancia complicada, viví muchas cosas malas. De hecho, hay una canción en mi repertorio que se llama Revenge, donde hablo de todo esto. He vivido de todo, pero todo eso me ha hecho más fuerte y mejor. Lo malo es que además de hacerme fuerte, me hizo muy sensible. Todo me afecta mucho. Una pelea puede hacer que no duerma en toda la noche. Hablando de sentimientos, sabemos el gran cariño y afecto de Doro hacia Lemmy. Sabemos que han cantado juntos muchas veces, y que Lemmy es un cantante potente, pero fue muy sorpresivo escuchar a Lemmy en temas más lentos. Hasta hoy en día no me lo creo. El ingeniero de sonido que grabó It's Still Hearts tampoco podía creerlo. No nos esperábamos que Lemmy cantara con tanta pasión y sentimiento. Hemos realizado otros duetos como en Alone Again y Love Me Forever. De hecho, Alone Again la compuso Lemmy. Hablando de Lemmy, una de las anécdotas curiosas en la vida de Doro es cómo fue que ella y Lemmy se conocieron. Anécdota con la cual asegura que haber conocido a Lemmy casi le cuesta la carrera musical. Barlock estaba en Londres para realizar un concierto donde acudirían ejecutivos de sellos discográficos. Doro ensayaba con la banda y en un receso ella decidió ir a dar una vuelta a los alrededores. Encontró un bar cerca y al entrar estaba Lemmy fumando y bebiendo whisky en la barra. En ese entonces, Doro no hablaba muy bien el inglés pero congeniaron muy bien con Lemmy. Entre unos cuantos tragos y una muy agradable conversación, Lemmy le dice a Doro ¿Tú no tenías un concierto que hacer? A lo que Doro se fue corriendo al recinto y un tanto ebria se subió al escenario igualmente. Pero Doro confiesa que no podía recordar las letras de sus canciones y el público que esperaba a la banda Barlock. El sello discográfico actual de Barlock, la banda y todos estaban desconcertados al no entender qué sucedía en el escenario. Solamente los miembros de la banda le decían a Doro que había arruinado la carrera suya y de la banda. Doro solamente decía conocí a Lemmy, bebí un par de whisky con él y nada más. Esta respuesta causó gracia y risa y le perdonaron a Doro esta situación. Al final obtuvieron de igual manera el contrato discográfico excusándose que las fallas fueron de sonido y no por la borrachera de Doro. En otra de sus anécdotas, Doro cuenta que apenas sobrevivió a su primera aparición en un club punk en Dusseldorf. Los 120 oyentes de esa ocasión no mostraban buena disposición hacia el metalero. Un tipo muy borracho me apuntó con una pistola todo el tiempo. Cuando se desmayó, me dieron el arma y estaba cargada. Esa fue la escuela dura en los salvajes años 80. No había seguridad ni restricciones en los conciertos. La muerte de Lemmy fue un momento terrible para nuestra reina del metal, pero el líder de Motorhead valoraba sus amistades. Otorgó un regalo muy especial a sus amigos y familiares después de su muerte. Un regalo original fue entregado a muchos de sus cercanos. Lógicamente, una de sus cercanas y amigas es Doro Pesh, quien tuvo el honor de recibir este particular regalo. Hace dos semanas, recibí una pequeña caja desde América. Llegó a la casa de mi madre. Yo estaba en Alemania y ella me llamó preguntando si esperaba a que llegara algo, a lo que yo dije sorprendida que no. Le pedí abrir el paquete y me dijo que había una caja con una carta. Pensé que eran joyas o algo así por el estilo. Luego me enteré que era una bala con parte de las cenizas de Lemmy en su interior. Me emocioné y me sorprendió mucho. Luego me enteré que muchos otros colegas del heavy metal recibieron estas municiones. Yo tengo esta bala y no sé cómo describirla. Es muy conmovedor. Yo pensé, amigo, es un placer. Me dio gran emoción y motivación. Fue deseo de Lemmy que sus cenizas se utilizaran de esta manera. No solo Motorhead y Dio sacuden las emociones de la artista. También es una fanática de la música de los 80. Bandas como Whitesnake la inspiraron a componer música. De hecho, gracias a Whitesnake surgió el nombre de una de sus primeras bandas llamada Snakebite. Pero no solo ha demostrado aprecio por Whitesnake. Otras de sus bandas favoritas son Arch Enemy, Children of Bottom, Motorhead, Scorpions, Judas Priest, Dio, entre otros. Pero sus referentes y modelos a seguir cuando empezó en el mundo del metal fueron artistas tales como David Coverdale de Deep Purple, Mark Bolland de T-Rex, Rob Halford de Judas Priest, Ann Wilson de Heart, Robert Plant de Led Zeppelin y Janis Joplin. Fuera de estos grandes del rock y metal, le encanta el blues. Hablando de referentes en sus inicios, el comienzo de su carrera no fue nada fácil, pero sí fue muy decisivo. En su adolescencia, a los 16 años, Doro se enfermó gravemente. Estuvo hospitalizada durante un año por tuberculosis pulmonar. Fue tratada con quimioterapia para evitar un posible cáncer al pulmón y casi pierde la audición. Ahí es donde prometió que si salía de ese estado con vida, dedicaría su vida a la música. Al salir del hospital, forma sus primeras bandas hasta que llegó a Barlock. Cuando me diagnosticaron tuberculosis pulmonar, me pasé un año en el hospital. Lo pasé fatal con 15 años encerrada ahí. Me dieron quimio y se me cayó el pelo. Perdí a todos mis amigos. Fue horrible. Estando ahí, me dije a mí misma que me recuperaría y que me dedicaría a la música. Entré en mi primera banda dos semanas después de volver a casa. Al principio, nadie creía en Doro. Me decían que consiguiera un trabajo de verdad porque nadie confiaba en que lograra algo en el mundo del metal. Pero por muchos años, no dormía, salía de mi trabajo e iba directo al estudio de grabación. Ya cuando salíamos de gira con la banda junto a Judas Priest, renuncié a mi trabajo como diseñadora gráfica. Me dijeron que estaba loca, que sería algo de momento y luego tendría que buscar otro trabajo de nuevo. Creía que moriría a los 25 años porque no me cuidaba mucho y fumaba como si no hubiese un mañana. La primera llegada de Doro a Estados Unidos no solo llamó la atención de sus fans y sellos discográficos, también de una de las revistas más famosas a nivel mundial. El encanto y atractivo de Doro tentó al lente de la cámara de la revista Playboy, quienes no dudaron en hacer una generosa oferta a Doro para que fuera parte de su book de fotos. Pero la reina del metal sorprendió con su respuesta a Playboy. Todos me quedaron mirando como si me hubiese vuelto loca. Posiblemente estaba rechazando mucho dinero pero no me importó. No es parte de mí. Solo seguí mi corazón e hice lo correcto para mí. De todas formas, la compañía disquera también quería que fuese más sexy y más atractiva comercialmente. Porque no se supone que yo debiera dar una imagen ruda propia del metal. Pero para mí, el metal es la libertad de hacer lo que quieras y ser tú mismo. Doro no solo ha enamorado a sus fans sino que a algunos colegas del mundo rockero-metalero también. Como es el supuesto caso de Dave Mustaine, líder de Megadeth. Ya sabemos que Dave puede ser un poco conflictivo y de mal carácter. Y no es sorpresa para nadie los enfrentamientos que ha tenido con el ex guitarrista de Megadeth, Jeff Young. Jeff por su parte tampoco era un santo y tenía fuertes adicciones a las drogas que lo hacían hacer cosas que no debía. En un momento, Jeff abrió la maleta de Dave y encontró una carta de amor que suponemos había mandado la misma Doro a Dave. Como Jeff estaba enamorado de Doro, dijo que se retiraba de la banda y esto fue otro conflicto que se formó entre ambos. A Doro no solo la puedes oír en sus discos. Desde marzo de 2016, Doro dirige su propio programa de radio en Alemania. En este espacio, Doro presenta su música favorita cada domingo. Hablando de programas, gracias a un programa de televisión suiza, Doro comenzó a creer en la vida después de la muerte. Participó en una sesión de hipnosis. En estas sesiones se vio en diferentes escenarios. En una regresión era una mujer de Hungría con ropas incómodas y extrañas. Vivía con hambre en una vida muy dura. En otra de las regresiones era un hombre, casado con una hermosa mujer con dos hijos, pero se vio yéndose con prostitutas y bebiendo cerveza. En otra regresión se vio morir en una cárcel y veía como el espíritu salía y el espíritu miraba con tristeza el cuerpo ya sin vida y así empezaba otra vida. Entonces, el hipnotizador la despertó y la hizo volver. Doro es una emprendedora por completo. Además de sus discos, su propia fragancia, Doro ha apostado también por su propio vino. El 10 de diciembre de 2013, Doro presenta su nuevo vino tinto llamado Hershblut y también su vino espumoso Hero. Ambos vinos exquisitos están disponibles mediante el sitio web Metal & Wine. Si te preguntas por su comida o platos favoritos, puedes hacerte una idea de ello sabiendo que Doro es vegana. Sus outfits para los conciertos son hechos a mano, siguiendo modelos que ella misma diseña y utilizando materiales sintéticos que imitan en el cuero, en línea con su relación con PETA. También apoya y es embajadora desde 2009 de la organización sin fines de lucro Terre des Femmes, que ayuda a mujeres y niñas necesitadas en todo el mundo. A dicha organización ha dedicado la canción Human Rights. También ha regrabado la canción Only You The Keys con motivo benéfico para una fundación que lucha contra el cáncer. Puedes encontrar esta canción en el álbum A World With Heroes. Las portadas de los discos de Doro la retratan como una mujer poderosa. Cada una es más increíble que la anterior. La persona tras estas portadas es Geoffrey Gillespie, artista que da actitud y poder a cada una de las portadas acorde a las ideas que Doro le va dando de cada álbum. Durante la escuela, Doro era una muy buena estudiante. Le encantaba la música, el deporte y el arte. Asegura que a sus padres les preocupaba que estuviese más tiempo delante del equipo de música que jugando con sus muñecas. Entre los álbumes favoritos de Doro, señala Kill Them All de Metallica y Live in the Heart of the City de Whitesnake. Señala que ambos son muy especiales para ella. En perspectiva de Doro en cuanto al público de años pasados y actual, los 80 fueron fantásticos. Fue el apogeo del metal y el heavy estaba en la cumbre. En los 90 fue difícil continuar. El grunge reemplazó a las bandas heavy y sufrió un bajón. En los últimos años notó que el metal estaba en la carrera otra vez en todo el mundo. Doro declara que era muy emocionante visitar países que nunca pensó que iba a poder visitar. Cosas que eran imposibles en los 80. Doro asegura que hoy en día va mucha más gente a ver sus conciertos. En diferentes ciudades van haciendo nuevos fans. Asegura que es un gran momento para el metal. Asegura que es fantástico ver felices a fans de solo 15 o 16 años los cuales no habían nacido en los 80 y también ver a tantas chicas entre el público. Ya que en los 80 era muy difícil ver a una mujer en el público o eran muy pocas. Hoy en día por supuesto hay muchas más mujeres y el público es más diverso y de todas las edades. No siempre a los artistas les van a encantar todos sus discos y todos sus materiales y Doro no es la excepción. En los tiempos de Barlock hubo muchos productores que quisieron que esta banda sonara más comercial y en un momento tuvieron que dar su brazo a torcer. Doro ha demostrado su descontento con el disco True Ass Steel. No quedamos muy satisfechos con este trabajo porque quedó muy estilo pop y es una pena porque las canciones son fantásticas pero la mezcla fue muy suave y comercial. Todos en la banda nos sentimos tristes cuando salió a la venta. Es que si hubiese escuchado los demos originales que grabamos sonaban mucho más heavy como en Hellbound pero entre medio estuvieron productores managers y la disquera que querían que sonara más comercial y como banda no podíamos hacer nada por contrato. En la gira con Judas Priest en ese memorable evento en el Dunnington Park Monsters of Rock a la compañía disquera no le hizo gracia que no incluyéramos canciones de True as Steel y se formó una disputa fuerte porque nosotros no nos sentimos cómodos con ese álbum pero la disquera quería promocionarlo. Fue una elección de vida de no hacer las cosas por simple compromiso. La disquera trató de hacernos cambiar de look de peinado de todo pero nos negamos rotundamente. Con Thriumph and Agony pudimos respirar de nuevo. Un poco del detrás de algunos trabajos de Doro es por ejemplo del tema Bad Blood que trata sobre la situación en Alemania. Cuando las cosas llegan a este punto no puedes quedarte entre dos aguas tienes que tomar partido. Cuando dicen que habría que quemar a los extranjeros y barbaridades así me hiere. Cuando la gente es asesinada eso no puede consentirse nunca. En el álbum Warrior Soul podemos percatarnos que no cuenta con colaboraciones a lo cual Doro indicó las colaboraciones siempre surgen de la nada. Nada es premeditado aunque para este disco me hubiese gustado hacer algo con Cristina de la cuna Coil pero por incompatibilidad de agendas fue imposible. Durante la grabación del video Raise Your Fist in the Air Doro declaró lo siguiente Lo grabamos en Nueva York en el Bronx mucha gente nos miraba y estábamos muy contentos hasta que nos dimos cuenta que eran una pandilla que podía habernos matado. Esa gente no es fan del metal ni nada pero les tocamos la canción y les gustó. Les pedimos que se unieran a nosotros y que aparecieran en el video y lo hicieron a gusto. También hay algunas escenas del back-end. En Nueva York también se unieron algunos vagabundos que al ver las cámaras querían aparecer y saltaban y se lo pasaban bien. Fue espectacular ver a tanta gente distinta y con gustos diferentes unirse. En esos momentos te das cuenta que la música puede unir a todo el mundo en una sola alma. Las amistades de Doro no solo se encuentran en el mundo rockero-metalero sino que también comparte con grandes personalidades como el alcalde de Cabarna en Bulgaria Sonko Soned ya que ambos están de cumpleaños el mismo día y en una ocasión los celebraron juntos en un espectáculo donde Doro se presentó en un festival al aire libre. Recordemos también que el alcalde Sonko impulsó el uso de clásicos del rock en los colegios. Doro ha dejado en claro en más de una entrevista que a diferencia de otros artistas ella jamás realizará una gira de despedida. En un momento determinado de la vida se planteó la posibilidad de que Doro preparara su autobiografía. Esta idea no la descarta para nada pero siente que es mejor prepararla a futuro. Esto debido a que ha pasado momentos muy difíciles y tristes en su vida. Pudo seguir adelante gracias a una actitud positiva frente a la vida y al apoyo de su gente y sus fans. De hecho ha declarado de no ser por mis fans me habría suicidado. Una vez empecé a escribir un libro pero luego no pude soportarlo más. No podía dormir y tenía pesadillas. Era mejor pasar página y seguir haciendo buen material musical más positivo y con energía. Hacer grandes giras y no pensar en todos los momentos en los que casi pierdo mi vida. Fueron muchos momentos la verdad. No sé cómo pude superarlo. En ese entonces no había luz al final del túnel. Sé que la gente siempre quiere saber de las historias cuando uno está en el fango y en ese entonces yo escribía junto a un periodista pero sinceramente no pude hacerlo y preferí dejarlo. Quizá cuando ya no pueda seguir de gira lo haré pero de momento no. Con estas palabras entendemos que Doro tiene un pasado que simplemente desea dejar atrás. Quizás te estés preguntando qué consejo le daría a Doro a las mujeres que quieren entrar al mundo del metal. No te preocupes acá tenemos un consejo en las palabras de la misma reina del metal dirigido a todas aquellas artistas que quieran comenzar una carrera en este intenso y fascinante mundo musical. Este consejo fue dado durante una entrevista con Wikimetal en 2013. Yo diría ya sabes siempre siempre sigue tu corazón sigue tus instintos sigue tu alma y haz lo que te propongas da el 100% aplícale todo el amor y dedicación y sé tú misma nunca dejes que cambien lo que crees que es correcto y sigue adelante nunca te rindas y siempre inténtalo y cuando te derriben simplemente vuelve afuera e inténtalo e inténtalo más cuando crees en lo que amas definitivamente tienes éxito y a todos mucha suerte sigan luchando y trata de rodearte de gente que te apoye que te quiera gente que crea en ti y si nadie cree en ti tú cree en ti adelante haz lo que amas y lo que te hace sentir bien como todos sabemos la pandemia de coronavirus cambió el mundo en muchos lugares muchos eventos masivos fueron cancelados y esto afectó a muchos artistas y bandas pero Doro hizo todo lo posible para que esta pandemia no fuese un obstáculo durante este periodo Doro aprovechó de trabajar en un nuevo material esta vez quería lanzar un material en CD y Blu-ray las sesiones terminaban a las 4 de la mañana y me iba directo a mi auto para llegar a mi casa la ciudad parecía desierta con el encierro de hecho algunas veces me detuvo la policía y me preguntaban que estaba haciendo afuera tan tarde al decir que estaba trabajando en un lanzamiento de material en vivo e indicar mi profesión me dejaban ir sin problemas Doro explica que el propósito de este material en vivo es debido a todos los conciertos que tuvo que cancelar por la pandemia esto conlleva a que muchos fans que esperaban acudir a sus conciertos no tuvieron oportunidad cuando las medidas del COVID fueron más generosas y permisivas Doro aprovechó la oportunidad de manera muy inteligente hubieron muchos eventos masivos durante la pandemia que se llevaron a cabo de manera clandestina pero Doro realizó uno de los pocos eventos durante la pandemia con todas las precauciones y autorizaciones y es que la reina del metal no podía dejar que esto la detenga así que organizó un concierto de forma inusual todos conocemos los autocines películas al aire libre dentro de la comodidad de tu automóvil ahora imagina que en vez de una película sea un concierto en directo si no te lo puedes imaginar no te preocupes porque Doro lo hizo realidad los conciertos en la nueva normalidad aún pueden tener momentos increíbles bajo esta premisa Doro daba lugar a un concierto en un autocine dicho evento tuvo lugar en la arena de la ciudad de Worms en Alemania un recinto preparado para cumplir con todas las medidas de distanciamiento social y protocolos sanitarios permitiendo llevar parlantes a los vehículos con un máximo de dos personas por automóvil pero este especial concierto también fue compartido vía streaming con más de 600 mil personas a nivel mundial así fue como Doro realizó tres conciertos en esta novedosa e ingeniosa modalidad como sólo la diosa del metal lo puede hacer su último concierto fue realizado el primero de agosto en Brühl Alemania los planes de Doro para sus próximos conciertos incluían a Sudamérica pero lamentablemente y junto a otros conciertos en Europa muchas fechas se modificaron o se tuvieron que cancelar Doro indica que los integrantes de su banda son de distintas partes del mundo lo cual complicaba un poco las cosas también el bajista se negaba a vacunarse y a países como Reino Unido se solicitaba certificado de vacunación para poder ingresar constantemente Doro estuvo al pendiente de su agenda y pendiente de lo que las autoridades indicaban sin perder la esperanza de volver a los conciertos de siempre en plena pandemia con fecha 24 de septiembre de 2021 y con motivo del aniversario 35 de Barlock Doro realiza el lanzamiento del material Triumph Anagony Live en formato CD Blu-ray y vinilo la idea de Doro además de rendir homenaje a este material el cual según sus propias declaraciones siempre ha querido tocar completamente en vivo es que sus fans puedan volver a sentir la emoción de estar en los conciertos recordar los viejos tiempos de Barlock y para quienes no pudieron estar en esos conciertos puedan saber cómo era estar en una presentación de la banda Barlock este nuevo material es una promesa de volver a verse en eventos presenciales a futuro en octubre de 2021 este material llega a las listas oficiales alemanas ocupando el cuarto lugar Doro sabe lo difícil que es mantener una carrera artística durante una pandemia por lo cual solidarizó participando en una campaña benéfica el fotógrafo Guido Karp reunió a integrantes de Scorpions Adsep y Doro en una sesión de fotos para el proyecto Artist Help como su nombre lo indica apoyaría a artistas este proyecto consiste en fotos únicas de cada artista las cuales estarían firmadas por sus respectivos músicos de cada ejemplar se realizaron 99 copias disponibles a la venta el 100% de los fondos recaudados irían con destino a los profesionales afectados y o contagiados por el coronavirus además del gran lanzamiento del material en vivo campañas benéficas y conciertos únicos Doro también en plena pandemia lanzó el single Brickwall esto se considera un adelanto y promesa de un nuevo material por parte de la artista a medida que pasa el tiempo la pandemia fue permitiendo ciertos eventos masivos con todo el cuidado que esto conlleva durante 2021 pudo presentarse en países como Reino Unido Alemania Suiza y Austria realizando un reducido tour por Europa además en el mismo año 2021 el 24 de septiembre el documental Doro de Queen of Metal sale al público donde se repasan sus 40 años de carrera poco a poco se fueron sumando festivales tales como Female Metal League Festival el Rock Fest y Rock Imperium Festival en España donde compartió escenario con sus compatriotas de Scorpions dicho año prometía una gloriosa vuelta a los escenarios tanto en Europa como en Estados Unidos su agenda sigue cobrando fuerza acorde pasan los días mientras tanto Doro sigue reencontrándose con el estudio de grabación para brindar un nuevo disco noticia que ya ha divulgado en sus redes sociales además de nuevos eventos en su agenda Doro también ha sido cordialmente invitada a participar en algunos programas de la televisión alemana Doro es una caja de sorpresas y esta vez sorprendió al mundo explorando otros géneros musicales en esta ocasión el pop escuchaste bien en el pop y es que Doro participó en el programa alemán Music Impossible programa conducido por Conchita Ruz quien ganó Eurovisión en 2014 con su canción Rise Like a Phoenix en este programa se aplica la modalidad de duelos Doro debía enfrentarse a Mike Singer y la dinámica consiste en readaptar uno de los hits propios en el género del adversario al ser Mike Singer cantante de género pop Doro tenía la misión de readaptar una canción de su repertorio metalero a pop y Doro fue la ganadora de este duelo con este triunfo presentó uno de sus éxitos en versión pop hablamos del reconocido tema Raise Your Fist in the Air ¿se te hace difícil imaginar esta potente canción en versión pop? te invitamos a visitar sus redes sociales oficiales para poder escucharlo siempre es bueno celebrar los aniversarios y Doro ya va por el aniversario número 40 de su carrera 40 años de Doro este aniversario tendría lugar el 28 de octubre de 2023 en su natal Düsseldorf en Alemania también entre los más recientes reconocimientos que ha tenido Doro ha sido el premio alemán Lifetime Achievement Award honrando sus 40 años de carrera además hoy en día Doro continúa con su apretada agenda entre apariciones como invitada a programas de la televisión alemana entrevistas a diferentes medios y conciertos entre los cuales uno de los más recientes fue cuando estuvo en el crucero Monsters of Rock Cruise y en el Monsters of Rock Brasil ¿se acuerdan del single Brick Wall el cual ya daba a conocer un nuevo material? ahora puedes disfrutar de uno de los últimos lanzamientos de Doro titulado Time for Justice de su nuevo álbum que se llamará Conqueress Forever Strong and Proud dejando en claro que ella sigue vigente en los escenarios del mundo y no pierde ningún momento de compartir con sus fans solo sabemos ciertamente que esta leyenda del metal seguirá sorprendiéndonos cada día más reinventándose como solo ella sabe hacerlo si quieres saber más sobre esta talentosa reina del metal te invito a seguirla en sus redes sociales oficiales hasta acá entonces el video del día de hoy si te gustó apóyanos con un like comparte y suscríbete a nuestro canal Rai Rock Vlog esperamos que les haya gustado este video dedicado totalmente a la reina del metal mucho rock y metal para ustedes soy Rainer Lakovich y nos vemos en un próximo video